Diga, la fe es un espíritu. Cuando yo pasé a la pastora Roxana, como ella ya había oído el tema, ¿verdad? Y yo sé que ella es una mujer de Dios y una mujer de fe. Pienso que todo lo que nos permite Dios predicar la palabra, estamos transmitiendo la palabra, pero también lo que hay en nuestro espíritu. Por eso es importante. Y yo le hablaba a la congregación, pues, que como es un espíritu, usted puede transmitir ese espíritu a otra persona. Si esa persona, ¿verdad?, toma ese espíritu de fe, ¡guau! Se convierte en una persona que lo que pida al Señor le será hecho. Lo que pida, le será hecho. Porque yo pienso que el Señor te dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres? Pídeme. Y que tú no puedes permitir las limitaciones. Porque Él dice que para, como lo dijo la pastora, para Él no hay ninguna cosa difícil, no hay nada imposible. Él es hacedor de milagros, hacedor de maravillas, hacedor de prodigios. Entonces, ¡guau!, lo que hace el Señor es maravilloso. Pero siempre tenemos que estar allí, creyendo que esa palabra, ¿verdad?, que el Señor nos da en Hebreos 1, perdón, 11.1, es una palabra en la que debemos caminar, porque nosotros debemos caminar en fe. Usted es salvo por fe, ¿verdad?, por fe. Por eso a mí me da risa, pero yo digo, usted tiene que caminar en la palabra. Porque, mire, ve, la fe se basa en las verdades, en las realidades invisibles, reveladas en la palabra de Dios. Es en la palabra. Ahora, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros creemos que somos salvos en fe, en la fe. Usted tiene que caminar hasta el final en esa fe, firme, creyendo que usted, cuando parta de esta tierra, va con el Señor. Como el Señor le dijo a aquel que estaba al lado de Él, ¿verdad? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando usted se vaya de este lugar, usted va al Señor, usted va al paraíso, al lugar de reposo. Pero en fe, y en esa fe usted no puede, ¿verdad?, dejarse mover por nada. Es la fe. Puse a la hermana Lenis a hablarle sobre lo que ella ha vivido en estos días, porque ella es una mujer de Dios y siempre está aquí en alabanza, en adoración. Pero Dios sabe la necesidad que hay en cada uno, pues. Y en ella había una necesidad, pues, de poderse encontrar con el Dios vivo en el lugar secreto. Tanto que uno habla en este lugar de que hay que buscar el Señor a solas, que hay que orar, que hay que tener tiempo para la palabra, que hay que tener tiempo para adorarle. Pero a veces oímos pesadamente. A veces oímos, pero después nos olvidamos de aquello que oímos, de la enseñanza que le damos, que se le, que escucha. Ella tuvo que vivirlo. Como lo que yo hablaba de un pastor llamado John Quichó, quizá usted ha leído de él en la cuarta dimensión. Porque el Señor me trajo cuando David John Quichó estaba empezando en el ministerio. Y él dice que él no tenía nada en la habitación donde estaba. Y un día él empezó a pedir al Señor tres cosas. Allí se las pedía al Señor y él no tenía la respuesta. Y él hasta enojado le hablaba al Señor allí. Pidiéndole, orando, orando, orando por la necesidad que tenía. Por el hambre. Mucha gente estará ahorita orando también. Se activa el hombre que ora, la mujer que ora. Porque necesita el alimento. Porque necesita la ropa. Porque necesita el zapato. Porque necesita un empleo. Pero no hay nada como tener hambre. David John Quichón dijo nada. La única manera aquí que me queda es agarrarme de Dios. Agarrarme de Dios y creer en la palabra. ¿Por qué? Porque el hombre necesita depender de Dios. Todos necesitamos depender de Dios. Cuando tú vas en oración, empiezas a depender de Dios. Porque Él hace eso en ti. De que tú le necesites. Él siempre está dispuesto para responderte. Inmediatamente que tú le oras a Él. Él te escucha. Y te responde. Pero hay algunas cosas que no se han hecho visibles todavía para ti. Porque pedí y se os dará. Buscáis, hallaréis, tocáis y se os abrirá. Pedí y se os dará. No, pedí y no se te dará. Sino pedí y se te dará lo que pidas. Por eso que te digo. ¿Qué esperas tú de Dios? Después la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás pidiendo al Señor? ¿Estás claro en lo que pides? ¿Crees que lo vas a alcanzar? Dios quiere que tú dependas de Él. Que cada vez que vayas al lugar secreto te encuentres con un Dios vivo. Un Dios real. Un Dios que es poderoso para darte todo aquello que necesita. Un Dios que es poderoso para alimentarte. Un Dios que es poderoso para vestirte. Un Dios que es poderoso para sanarte. Un Dios que es poderoso para levantarte. Un Dios que es poderoso para darte nuevas fuerzas cada día. Pero es la dependencia de Dios. Él tuvo que vivirlo. David John Gichot tuvo que vivirlo. Y tuvo que vivirlo. Y tiene que vivirlo. Porque ella tiene que mantenerse en esa fe. Caminar firme en esa fe. Ella llegó el domingo. Este domingo pasado. A su casa. Y cuando llega no tiene nada que comer. Abre la nevera. No hay nada para comer. Pero no solamente es ella. Ella tiene sus hijos. Que también sirven en esta casa. Porque toda la familia se congrega aquí. Su esposo y sus hijos también. Juntamente con ella. Y qué sucede. Cuando ella llega allí. No ve nada. Y aquel hambre. Aquel rugir. En el estómago. Pero ella decidió. Y dijo. Porque tú decides. Si llamas a una persona para que te ayude. O llamas al Señor. Le clamas al Señor. Le pides al Señor. Y empiezas a depender de Él. Y ella agarró. Y dijo nada. Yo. Señor. Voy a tomar esto como una oportunidad para orar. Voy a tomar esto como una oportunidad para ayunar. ¿Sí o no Lenín? Y ella empezó a orar. Y le dijo. Bueno Señor. Tú me diste una palabra a mí. En Salmo. Salmo 80.10. El Señor le dijo. Yo te saqué de Egipto. Pídeme lo que quieras. Te daré de comer de sobra. Pero ella estaba en ese momento como David. Él pidió las tres cosas. Pero él no las tuvo en el momento. Según él. ¿Verdad? No lo recibía. Y ella empezó a orar. Pero ella. ¿Dónde está el alimento? Pasó el primer día. Pasó el segundo día. Y nada. Pero bueno. Tú no me dijiste a mí. Que yo te pida lo que quiera. Y ella siguió orando allí. Hasta que empezó a ocurrir el milagro. Hasta que el Señor empezó a tocar los corazones de los hermanos. De las hermanas. Ella no tenía zapatos. Dios mío. Mira como estoy. Ya me hace falta los zapatos. Mire. Los zapatos. Ya me hace falta los pantalones. Ya mira como me adelgacé con esta dieta que llevo forzosamente. Y ahora estos pantalones. Yo tengo que ir a tocar en la iglesia. Tú sabes que yo toco la batería. ¿Cómo voy a ser yo sin zapatos? Sin pantalones. Sin comida. ¿Cómo voy a ser Dios? Y ahí le oró al Señor. Y tuvo la primera llamada. Y tuvo la segunda llamada. Y le dieron un par de zapatos. Después le dieron otro par de zapatos. Después ella agarró sus pantalones. Y dijo nada. Yo le voy a mandar a meter estos pantalones. Estos pantalones me quedan grandes. Y de los viejos están todos rotos por aquí. Así aprovecho y que le quiten esa parte que ya. ¿Qué va? Eso está roto. ¿Qué voy a hacer con esto? Cuando ella dice. Que le lleva a la costurera la ropa. Que es una hermana en Cristo. Toma ella los pantalones. Y me imagino que la hermana diría. Terrible. ¿Cómo es posible que esta hermanita. Pueda usar estos pantalones tan santos. Amén. La hermana ahora me dice. Que es el Salmo 81. El que Dios le dio. Y la hermana cuando ve los pantalones. Mira a Lenny. Y le dice. ¿Qué quieres que yo haga con estos pantalones? Bueno. Que me arregles esto aquí. Que me arregles allá. Y le dice. Bueno hermana. Oye. La verdad que. Vamos a ver cómo lo arregla. Agarró los pantalones. Y los terminó de romper. Ella pega un grito al cielo. Dios mío. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ir a la iglesia? ¿Qué me voy a poner? Esos son los únicos pantalones que tenía yo. Dios mío. Pero la hermana se lo rompió en su cara. Y después llama a alguien allí. Y le dice que por favor. Le traiga unos pantalones que ella tenía. Y le dijo. Mídete este. Mídete este con su etiqueta. Mídete este otro. Le dio cinco pantalones. Aleluya. Cinco pantalones. Y dos pares de zapatos. ¿Verdad? Ahora. ¿Qué hago yo con mis cinco pantalones. Y mis zapatos nuevecitos. Y el estómago ruge. Y ruge. Y ruge. ¿Ah? Dios mío. Clamo a ti en el nombre de su. Ella me dijo que mandó los hijos para donde su mamá. Anda a visitar a la abuela. ¿A usted no se le parece a alguien en la casa visitándolo? Y muy frecuentemente. Muy seguido como que me está visitando. ¿Verdad? ¿O usted está visitando a alguien? ¿Qué bello es el Señor? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces ella experimentó eso. Y con el estómago pegado del espinazo. Por ahí dijo la pastora. Y vos en estos días. Estaba más. Estaba pegada en el sartén. ¿No fue que dijo? Ella y su esposo. Así estaban ellos. Pero toda la familia. Y agarró y Dios volvió a tocar a otro hermanito. Y el hermanito le cuenta a ella que estaba regando su jardín ¿verdad? Y viene el Señor y le dice. Tú tienes allí que comer ¿verdad? Llévale a Lenis. Comparte con Lenis. Y cuando él se queda pensando en la palabra. Va a ir a hablar con su esposa. Y la esposa. Haciendo. Su limpieza o fregando. Como que me contó ella. También recibió de parte de Dios. Que tenía que darle a Lenis. Por lo cual se pusieron de acuerdo. Y le han llevado al mega mercado a Lenis. De todo le llevaron. Hasta la mayonesa apareció. La caraota apareció. La mantequilla apareció. El jabón apareció. La panarina apareció allí. ¿Verdad que sí Lenis? No solamente eso hermanos. Viene ella. Y bueno. Ellos se quedaron boca abierta. Cuando le llevan esos mercados. Y bolsas y bolsas. Ella me dice. Que los muchachos de bromita. Que no esperaron. Que los que le llevaron la comida. Se fueran. Y se pusieron allí. Dios mío. Vamos a cocinar urgentemente. Ya mismo. Hagan una jarepa. Tíguenla ahí. Péguenla. Péguenla en el sartén. Y préndenle fuego a toda mecha. Porque el hambre que tenemos. Es terrible. Pero diga Dios es bueno. Dios es bueno. Y bueno en gran manera. Yo me imagino que muchos ahorita. Están diciendo. No solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra. Que sale de la boca del Señor. Y estarán orando todos los días. Y leyendo y leyendo. Porque ahora si están leyendo. Mala palabra. Pastora. Pastora Alicia. Ahorita que tienen que agarrar la palabra. ¿Viste? No como tú sabes. Este alimento. Natural. Como el espiritual. Y por eso muchos están. Bajando de peso. Pero se están fortaleciendo. En el hombre interior. Forzosamente. Porque te ha hablado. Y te ha hablado. Dice el Señor. Y te entraba por aquí. Te salía por aquí. Pero ahora. Como estás pasando. Esta situación. Ahora tienes que orar. Cosa que te he dicho una y otra vez. Ahora tienes que leer la palabra. Cosa que te he dicho una y otra vez. Ahora tienes que adorarme. Cosa para lo cual te llamé. ¿Ves? Pero ahora lo tienes que hacer. Te ejercitas. Forzosamente. Pero Dios es tan bueno. Que aun cuando te toca de esa manera. Dios se manifiesta en tu vida. Así le pasó a Lenny. ¿Sí o no Lenny? Ella me cuenta. Que ella a veces estaba conmigo. Porque ella en un tiempo. Estaba trabajando directamente conmigo. Donde me movía. Ella estaba conmigo. Y ella dice que una vez. Yo me paré en una tienda. Y miré una blusa. Solamente la miré. Y la llamé. Lenny. Esta blusa. Es bonita. Pero me gustaría. De verdad. Que fuese de tal color. Me cuenta ella. Porque hay cosas que la gente captura. Que de repente una las pasa. Y entonces. Ella dice. Que lo más sorprendente. Es que yo solamente le dije eso. Pero yo no hice una oración. Y créanme lo que yo no. Normalmente. Mi oración no es para pedirle a Dios. Esto. Yo siempre busco al Señor. Para adorarlo. Para leer la palabra. Para eso es que yo busco al Señor. Para orar. Claro. Por el pueblo. Por el ministerio. Por el país. Todas esas cosas. Pero lo personal. Que si dame. Que dame. Que dame. Mire. Busca primeramente. El reino de Dios. Y su justicia. Y todas las demás cosas. Vendrán por añadidura. Eso dice la palabra. Si yo estoy en una. Ahí constantemente adorando al Dios. Al Rey de Reyes. Señor y Señor. Y su presencia viene sobre mí. Su poder fluye en mi vida. Y todas esas cosas. Usted cree que Dios. No me da todas las cosas. Todas las cosas. Antes de que esté la palabra en mi boca. Él sabe lo que yo quiero. Él sabe lo que yo anhelo. Que yo quiero decir. ¿Verdad? Al Señor. Fíjense. Y cuando ella ve. Yo solamente le dije eso. Y a los días. Me trajo un hermano. Un regalo. Y a quien buscan. Es a Lenny. Porque sabía que ella siempre está conmigo. Y le dice. Hermana. Sabe que yo le trajo un regalo al apóstol. Pero yo no sé cómo entregarse. No la veo eso. Pero hermanita. Me puedes ayudar. Con mucho gusto. Y ella viene y me lleva el regalo. Ella me deja el regalo allí. Era domingo. Y cuando terminamos. Yo abro mi regalo. Y a la primera que llamé fue a Lenny. Porque brinqué en un solo pie. Con mi blusa del color que yo quería. Aleluya. No tuve que pedirlo. Solamente la anhelé en mi corazón. Ese color. Esta camisa. Y me trajeron de regalo en esa misma semana. Ella me dice. A mí esas cosas me sorprenden. Porque te he visto una y otra vez. Que Dios lo hace en tu vida. Pero ella no lo había vivido. Ella no lo había experimentado. Y ahora que a ella le toca hacer eso. Y eso me agrada. Eso me alegra. Le doy toda la gloria a Dios. Porque en esta casa te enseñamos. Que tú tienes que buscar al Dios vivo. Que se revela tu vida. Que te levanta. Que te sustenta. Que te fortalece. Que te ayuda. El Dios vivo. Porque Él te llamó para que tú dependas de Él. Te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para que conozcas al Dios verdadero. Al Dios que te ama. Al Dios que te creó en el vientre de tu madre. Y que naciste con un plan y un propósito. Que ha de cumplirse en Él. En el nombre de Jesús de Nazaret. Es en el Señor. Entonces aquel que te llamó. Es poderoso. Para darte todo lo que necesitas. Por eso es que le dijo. Yo te saqué de Egipto. A ti Dios te sacó del mundo. Y ahora Él se encarga de ti. Si Él cuida las aves verdad. Las flores. Todo lo cuida el Señor. Cuanto más a mí. Cuanto más a mí. Si. Él nos ama tanto. Que ha demostrado su gran amor. Y entregó a Jesucristo en la cruz del Calvario. Para reconciliarnos con Él. Cuanto más a ti. Pero a veces somos duros. Y nos habla el Señor una y otra vez. Y no. Ignoramos. Ignoramos lo que Él nos dice. Porque nos creemos autosuficientes. ¿Verdad? Muchas veces pasa eso. Porque. Simplemente no nos queremos doblegar. Porque nos parece locura eso. Pero no es así hermanos. Amados hermanos. Es para bendecirte. Que Dios quiere. Que tú le busques. Y le rindas a Él todo. Y le dejes a Él todo. No hay nada que el Señor no pueda hacer. Y Lenny me viene contando eso. Y me alegra. Porque tú sabes lo que me dijo. Me dije que. Ay apóstol. Sabes que yo siempre. Te cuento todo a ti. Mis necesidades. Y todas las cosas. Pues mis problemas. Y vengo llorando. Y lo que necesito. Ahora. Yo creo que no voy a venir mucho a ti. Porque ahora voy a ir más a Dios. Es así. Es así. Es así. Los que hemos sido procesados por Dios. Sabemos que es así. Todo proceso te lleva. A tener una dependencia de Dios. Tú vas a ver allí. Que el que te responde es Dios. Ella. Todo el mundo le está contando esto. Porque ella dice. Nada. Es que yo tengo que contarle. No puedo callar las maravillas. Que Dios ha hecho en mí. No puedo callar esos milagros. Que Dios ha hecho en mí. No puedo callar. Eso es lo que pasa. Que ahí tú le conoces. Y vas a salir glorificando el nombre de Cristo. Ahora. Al día siguiente. Que le trajeron ese tremendo mercado. Ella no tenía dinero. Porque siempre. Que si la mando a buscar. O le he dicho también a Margin. Páguele un taxi. Porque ella es la baterista. Y la que yo quiero que toque. Es ella. Porque ella me conoce. Yo apenas me paro y la miro. Ella sabe. Y yo sé que el poder de Dios viene sobre ella. Que Dios la bendiga aún más. En el nombre de Jesús. Y siempre estoy pendiente. Pero a veces pasan cositas. Y lamentablemente. Ella se preocupa. Y anda cargada. Porque no haya como llegar acá. Entonces. El esposo. Le pagan un dinero. Que le debían desde hace mucho tiempo. Y creo que entendí bien. Que el hombre dijo. La mitad para mí. Y la mitad para mi esposa. ¿Sí o no? Más de eso. Ah no. Qué maravilla. Después lo dijo. Aleluya. Pero fíjate. Vino con un dinero en efectivo. Para su esposa. ¿Cuántos esposos hacen eso? A veces los esposos. Ay Dios mío. ¿Por qué? Cállate. Tú y yo somos uno mi amor. Uno para todo. Pero cuando llega la platica. Tú eres tú y yo soy yo. Un momento. Quien se sudó a esto fui yo. Dinero en bolsillo. Yo soy quien administro. Mira que las mujeres se vuelven. No, no. Las mujeres de Dios son sabias. Amén. Prudentes. Entendidas. Llenas del Espíritu Santo. Saben administrar bien su casa. Amén. No son derrochadoras. Saben bien cómo hacen las cosas. Así que confíe más en su esposa. Hombre de Dios. Usted es bendecido. Que ella también sea bendecida financieramente. Si ella no trabaja, verdad, por allí en una empresa, vendiendo empanadas, trabajando en una peluquería, yo que sé, haciendo tantas cosas. Sino que ella se dedica totalmente, verdad, en la casa a servir a sus hijos, a su esposo, a mantener el hogar. Oye, téngale consideración. Ella también necesita no ir, verdad, limitada a hacer las cosas. Sino que usted sepa cómo estamos viviendo hoy, cómo es la realidad en Venezuela. Y dele para lo que ella necesita en el nombre del Señor Jesucristo. Usted va a ser bendecido abundantemente en el nombre de Jesús. Porque a veces sí, sabe, para mí sé cuánto cuesta. Yo me compro eso, me gusta, dame para acá. Y al esposo se queda mirando lo que se compró al esposo. Diga, eso no puede ser. Diga, eso no es conmigo. Yo soy dador alegre. Diga, muy alegre. En el nombre de Jesús. Total que ella fue bendecida. Y hace rato, me cuenta la otra bendición y viene llorando. Ella me cuenta a mí, que ella se va a dejar sus canitas, porque ella quiere ahora disfrutar sus canitas. Me lo dijo hace unos meses, sí o no. Y ya no se pintó más el cabello. Y yo le digo, te quedan lindas, chica. Disfrútala. Pero en estos días me muestra una foto. Y yo digo, nada, ella quiere pintarse el cabello. Quiere pintarse el cabello. Quiere pintarse el cabello. Y yo le digo, chica, dale, vamos a comprar esos tintes para que te pongas tú, tú como su hermana poluquera. Bueno, ella le pondrá su cosa ahí. Resulta que ayer le volví a decir, ahora te doy el dinero, pero como me hicieron aquí una, me dieron una sorpresa los pastores. Gracias por esa sorpresa en el nombre de Jesucristo. Lenny se fue y yo no le di nada. Hoy, dije, bueno, hoy no se me escapa, pero resulta que alguien se me adelantó. Después que ella dio el testimonio, vino una persona, ven para que lo digas, corriendo aquí, chica. Y vino llorando, apóstol, porque ahora sus hijos dicen que ella es consentida por Dios. Que ella es consentida por Dios. Hoy vea por qué. Bueno, yo creo que él no vino al primer servicio, de verdad, porque yo no lo vi. ¿Cuál es? Y él se me acerca. Yo ayer fui a comprarme el tinte y fui a la tienda y pregunté, pero el tinte estaba tan caro que yo dije, wow, o sea, mucha plata, no la tenía para eso, de verdad. Y me fui y estaba en la tienda donde estaba él y él escuchó lo que yo dije porque me preguntó, la otra chica me dice, ¿qué pasó, negrita? Y yo le dije, no, no pude porque, uy, estaba demasiado caro. Bueno, cuando Dios me provea, él se me acercó terminando el último servicio y me dice, Lenny, yo ayer escuché cuando tú dijiste que no pudiste comprar tinte porque no tenías el dinero, no te alcanzaba. Y me fui con el inquieto en mi corazón y Dios me habló y yo quiero que tú mañana vayas a Buenaventura conmigo porque yo te voy a regalar tus tintes para que te pongas bonita y yo, es que es así porque yo, yo estaba esperando que el apóstol me había hablado y cuando yo escucho esto yo digo, wow, mi hijo me miró y yo sé que cuando él me miró llorando él decía, nada, mi mamá, Dios la volvió a bendecir y de verdad esto a mí, yo, qué puedo decirle, yo me rindo a Dios pues mi vida está en las manos de Dios, yo sé que soy consentida cuando Dios me dio el primer par de zapatos yo le comentaba al apóstol, perdona, para decir esto, yo compro mis zapatos siempre unicolor, solo unicolor y muy formal después de un solo color pero mis zapatos me los dio Dios de florecitas, de florecitas, yo nunca hubiese comprado unos zapatos de florecitas, y cuando yo veo mis zapatos en mi casa de florecitas, lo que Dios me ministró fue una palabra que una vez me dijo a través del apóstol, es que yo te veo como eso, una niña, tú eres una niña, una princesa, ya no eres la policía rústica, eres una niña, esa palabra, solamente al ver esa florecita en un zapato, yo creo que hasta ahora estoy viendo como de verdad Dios me está consintiendo en toda la vida. Ahora ama las florecitas, ¿eh? y muchos dirán y la va a consentir con el tinte, eso no, ¿qué es eso? Será el diablo porque Dios no quiere que se ponga tinte en el cabello, te la van a ver después cuando se arregle el cabello, van a decir, píntatelo, 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 como aquella persona que decía, porque se pone más bonita, te rejuvenece, ella es joven y va a tener el cabello así porque simplemente no tiene para comprarse el tinte, Dios se encarga de eso, por eso le está dando a ella, porque Dios bendice al varón de deseo, por eso digo, ¿qué esperas de Dios? ¿qué esperas? ¿cuándo oras? ¿qué esperas de Dios? ¿cuántas mujeres por allí no se pueden arreglar el cabello porque no solamente que no se lo pueden, no se pueden poner un tinte, sino que no se lo pueden ni secar, o sea, no se lo pueden arreglar porque ya no tienen para ello, pero diga, ya no más, porque Dios me ama, y Él me bendice y suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, amén, ¿lo crees? ¿lo crees? Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida, en todas, Dios se encarga de tu ropa, de tu comida, de tus deseos más íntimos, Dios se encarga, no limites a Dios, oíste, no lo limites, dile al que tienes a tu lado, no limites a Dios, dile porque la fe, dile, míralo en la cara, dile porque la fe, es hoy, es hoy en ti, activa, recuerda que es espíritu, la fe es espíritu, y cuando tú hablas al Señor, Él te oye, dile, Él te oye, la fe es hoy, no mañana, dígale, ¿qué esperas tú? ¿estás claro o clara en lo que pides al Señor? dile, ¿tú lo visualizas? ¿tú lo ves? dile, ¿lo ves claramente? lo que tú esperas recibir, dile, lo recibirás, tú lo recibirás hoy, en el nombre de Jesús, después dice, la convicción de lo que no se ve, dile, ¿tú tienes convicción? ¿de que vas a recibir? ¿de que Dios te responde inmediatamente? dile, ¿estás seguro? dile, si tienes convicción, aunque no lo veas físicamente, no quiere decir que no exista, está allí, frente a ti, tú tienes que hacer, que se haga visible, en el nombre de Jesús, así es, dale un aplauso a Jesús, quiero que cantemos junto, una canción antes de la oración, entendemos que la fe es hoy, ¿verdad? que tú obtienes lo que esperas, y yo oro en el nombre de Jesús, que lo que tú esperas, sea bueno, y sea conforme a la palabra de Dios, porque tú recibes lo que esperas, ¿ok? y, eso está allí, Dios te lo ha entregado, en el nombre de Jesús, solo tú tienes que hacer, que eso sea visible, en el nombre de Jesucristo, sí, adelante, vamos, ponte en pie, y vamos a cantar juntos, esta canción, sí, 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 Mi vida no es por ti, tratando de alcanzar El objetivo ideal es por quien vivo Nada me apartará de poder recibir Lo que me has dado a mí, vivo para ti Y mayor es el que vive en mí, que en el mundo está Fe, mueve las montañas, todo lo puedo en Jesús Sí, lo sé Fe, vive y creyendo, todo lo puedo en Jesús Vive y fe, mueve las montañas, todo lo puedo en Jesús Sí, lo sé, fe, firme y creyendo, todo lo puedo en Jesús Vive en mí Yo quiero oírlo Imposible agradar a Dios ¡Vamos! Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar El objetivo ideal es por quien vivo Nada me apartará de poder recibir Lo que me has dado a mí, lo que me has dado a mí, vivo para ti Y mayor es el que vive en mí, que en el mundo está Fe, mueve las montañas, todo lo puedo en Jesús Sí, lo sé Sí, lo sé Fe, firme y creyendo, todo lo puedo en Jesús Él vive en mí Mi vida, mueve las montañas, todo lo puedo en Jesús Sí, lo sé Fe, firme y creyendo, todo lo puedo en Jesús Vive en mí Mi vida, mueve las montañas, todo lo puedo en Jesús Amén Me mueve las montañas, todo lo puedo en Jesús Yo sé No sé Fe, firme y creyendo, todo lo puedo en Jesús Vive en mí Fe, mueve las montañas, todo lo puedo en Jesús Sí, lo sé Fe, firme y creyendo, todo lo puedo en Jesús Yo sé Ven, firme y creyendo, todo lo puedo en Jesús Ven, firme y creyendo, todo lo puedo en Jesús Ve, mueve las montañas, todo lo puedo en Jesús Ven, firme y creyendo, todo lo puedo en Jesús Ven, firme y creyendo, todo lo puedo en Jesús Ven, firme y creyendo, todo lo puedo en Jesús Ven, firme y creyendo, todo lo puedo en Jesús Es asunto de Dios Usted pira y déjelo en las manos del Señor Eso es asunto de Dios lo que Él va a hacer Lo que tú no puedes hacer Usted tiene que rendirlo Porque te digo una vez más Dios quiere que tú te vengas de Él Cuando tú ves que Él te responde Lo que tú has pedido en el lugar secreto Tú le vas a dar la gloria a Él Tú vas a desearar la maravilla a Él Porque Él, Él te llamó de las primeras No asignable para que anuncie las virtudes de aquel que ha sido oído Así que tú tienes que darle gloria, dígale Yo creo en las montañas, todo lo puedo en que es Que vive en mi fe, firme y creyendo Todo lo puedo en que es Yo lo creo, yo lo creo Fe, firme y creyendo Todo lo puedo en que es Fe, firme y creyendo Todo lo puedo en que es Fe, firme y creyendo Todo lo puedo en que es Fe, firme y creyendo Todo lo puedo en que es Diga al que tiene a su lado Hoy te vas fortalecido Con la fe firme Y creyendo Que tú lo puedes En Jesús Por favor Lisbeth Lisbeth nos va A dar un testimonio Vivo del poder de Dios Lisbeth es la hija De la pastora Alicia y de Jesús Pérez Dios les bendiga hermano Venimos hoy a dar testimonio de que el Señor está vivo Porque teníamos a nuestro hijo desde el miércoles hospitalizado en el Llanito Por dengue No entendíamos por qué nuevamente estábamos pasando por esto Pero vimos el cumplimiento del Señor con la palabra que ha estado dando De que Él está llevando a sus hijos a moverse en el poder de su fuerza En el avivamiento Que donde nos lleva es para que su avivamiento fluya en el lugar de donde nos pone Nosotros estuvimos ahí desde el miércoles Y necesitábamos que sus plaquetas subieran Y al segundo día que llegamos más bien bajaron Y nosotros hemos estado orando Señor sana le creemos en tu poder en tu sanidad Y bajaron Pero entendíamos y a través de mi mamá el Señor nos hablaba de que esto era un proceso Una prueba que el Señor nos estaba permitiendo para afianzar nuestra fe Para activarnos en lo que Él nos ha dado Y hoy el Señor de 91 plaquetas que tenía Sin darle nada de medicamentos, nada Subió a 144 ¡Aleluya! Y no solo eso Sino que vimos la gloria de Dios en ese lugar Porque estuvimos orando para que A causa de la presencia del Señor en ese lugar En esa unidad de pediatría Los niños que estuvieron ahí fueran sanos Y al segundo día que el niño estuvo en esa unidad Todos, la mayoría de los niños se fueron de alta ¡Aleluya! En el cuarto En el cuarto donde estaba Él Habíamos cinco, seis Seis niños en ese cuarto Y al día siguiente que queríamos que Él se fuera Él no se fue Pero todos los que estaban con Él se fueron de alta Había una niña también Que tenía una dificultad en el vaso Estaba reteniendo líquido Mi esposo, el Señor lo usó para orar por ella Por sanidad Y los padres aceptaron al Señor Y hoy el muchacho nos dice que su hija está mejor Que los valores mejoraron Que la inflamación que tenía bajó cinco centímetros El edema que tenía en el abdomen Y bueno, ahorita nos fuimos Mi esposo decía Me siento como el apóstol Estoy orando por todos los enfermos que estaban ahí Eso fluye, eso fluye hermano Que estábamos ahí y empezamos a orar por todos Hicimos como una célula ahí Y oramos por todos los niños Los padres que estaban allí Y aceptaron al Señor Y el Señor rompió los temores Por lo menos en mí Y decía Señor ¿Por qué me cuesta tanto hablar la palabra De lo que tú me has mostrado? Y yo pude hablarle a la gente Pude decirle lo que Dios hizo con mi hijo Lo hice con el tuyo Lo que dio, la fuerza que Dios me ha dado a mí Te la va a dar a ti Y a las mamás que estaban allí Y bueno, Dios reconciliando a los muchachos También con el Señor Porque había una muchacha allí Que conoce a la pastora María Roa Que su tía Este se congrega aquí Y el Señor la llevó Y me dice Ay, yo quiero ir a la Emanuel también Porque yo estoy allí Y oramos por su hija Que tiene neumonía Ya sabemos que está sana En el nombre de Jesús Amén, Amén, Amén Aleluya Dios le bendiga La verdad que fue un proceso fuerte Esta semana para nosotros Al principio no entendíamos nada Porque estábamos viviendo esto Pero después entendimos Que Dios nos llevó allá Con un propósito Para tratar con nosotros Incluso para tratar con la vida del niño Porque él también tuvo su proceso ahí Todos los días me decía Papá, me quiero ir a la casa Me quiero ir a la casa Me quiero ir Y bueno, es una lucha Le tocó que hacer conmigo Porque mi esposa descansara Pero Dios hizo cosas ahí en ese lugar Yo le preguntaba Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué estamos aquí? ¿Se muestra? ¿Me revela? ¿Por qué nos trajiste? Porque no entendíamos O sea, se supone que al principio Era una fiebre nada más Algo sencillo Y de repente la cosa se cambió Se volvió un dengue Las plaquetas bajaron Y seguían bajando Y bueno, ¿pero qué es esto? Yo no entendía Pero después entendí Que el Señor nos llevó Fue a que viéramos La necesidad de otros Porque hay mucha necesidad En los hospitales Ahora entiendo Después que lo viví Porque el apóstol nos dice Vayan a los hospitales Vayan, prediquen Hay demasiada necesidad Hermanos, en los hospitales Hay que ir a llevarle La palabra a esa gente Están necesitados Están desesperanzados No saben en quién creer Pero para eso Nosotros tenemos La comisión de ir A llevar la palabra Para que esa gente Tenga vida del espíritu Hay muchos enfermos Y vimos como el enemigo Está obrando Operando Para destrucción De los niños La primera noche Que me quedé Llegó una niña Con un tiro en la cabeza Después llegaron Otros niños Que falleció O sea, una operación Una cosa terrible Que yo le decía Señor Me entró con una angustia Un temor Y yo decía Señor Si pudiera agarrar Migo me lo llevaba En esta hora Porque Estuviendo cosas Muy fuertes Muy feas Pero Orando Orando Me fortalecí En el Señor Y esa fortaleza Vino Y después me llegó A darle Palabra a otras personas A orar por los enfermos O sea Entendí que lo que Tenía que hacer En ese lugar Era eso Había uno Que estaba apartado Que yo Pero es que tú eres Me decía Yo era cristiano ¿Cómo que eras cristiano? Chico Uno no deja de ser cristiano Le decía Uno no Uno no recibe a Cristo Y después dice No, ya no quiero a Cristo Eso no es así Yo le decía Ya tú fuiste marcado por él Ya tú eres de él Tú le perteneces Y oré por él Le di la palabra Le di Reconcíliate con el Señor Porque el Señor es tu padre Oramos por esos niños Oramos por otra bebé Que estaba bastante mal Y nosotros Entendí Oye Ya nosotros pasamos Por esa situación Ya nosotros vivimos eso Entonces Vamos a hacer Vamos a orar Vamos a aclamar Por esa niña Y vimos a Dios Haciendo cosas allí Tremendas O sea Fue una semana Donde Dios Se movió ahí A través de nosotros Con nosotros De una manera Sorprendente La gloria La gloria es para el Señor Gloria Y hoy creo La palabra profética La palabra profética Que se dio El avivamiento Es una atmósfera Que ya está desatada En Venezuela Y donde vayamos El avivamiento Está fluyendo Como dice la canción Corriendo por las calles Y el que no se sumerja Lo arrastra Oigan algo también Tremendo Miren Por supuesto Como familia Hemos pasado el proceso Juntos Íbamos orando En el camino Con mi hija El martes Apurados Porque teníamos Que llevar la muestra De chuba Al laboratorio Y empezamos a orar Señor Que esas camas Queden vacías En el nombre de Jesús Que ninguno De esos niños Queden allí Y ella me dice El testimonio De que en realidad Todos ellos Fueron dados de alta El único que estaba ahí Era el ungido Entonces cuando yo llegué allá Le decía Papi tú estás aquí Tú no estás enfermo Porque tenían que verlo Él estaba aburrido Él estaba sano Él quería salir por allí Digo papi tú no estás enfermo Tú estás aquí Para orar por los niños Y es verdad En la noche Con la mamá Se puso a orar por los niños Dios oyó la oración Les dieron de alta Había un niño Que venía de Santa Teresa Con su mamá Que una y otra vez Delante de los residentes De toda la gente Le dijeron Mamá vete de aquí Porque aquí no lo van a operar Aquí no hay médico Es una cuestión del país Esto no es Y la mujer se puso a llorar Estaba muy afligida Y en un momento Salió de la sala Y el niñito se quedó solo Y asustado Y triste Pues empezó a llorar Se le salían las lágrimas Me acerqué allá Empecé a orar por él Le impartí la paz del Señor Y le dije Papi vamos a orar Para que Dios te abra una puerta Para que Dios le abra una puerta A tu mamá Y empezamos a orar Señor abre las puertas Si no es aquí Donde quiera que sea Para que lo puedan operar Porque tenía una apendicitis Y cuando regresa la mamá Dice Hablé con el director Y él me dijo Que me iba a mandar A un médico Y a los 10 minutos Llegó el cirujano Y le dijo ¿Quién es el niño Que se va a operar hoy? Yo vengo para operarlo Yo le abrí una puerta Verdaderamente Verdaderamente Disfrutemos de esta comunión Que tenemos con el Señor Pero la iglesia El reino de Dios Se extiende a través de la iglesia La iglesia tiene que estar En todo lugar donde hay necesidad Así como Jesús iba Así vamos nosotros En este tiempo Llevando el avivamiento A todo lugar Y la gloria sea Para el Señor Amén Ay, ay, ay Yo veo eso Un trato de Dios tremendo ¿Ven? Porque ¿Cuántas veces oíste Que hay que ir a A los hospitales Como el apóstol dice? Ahora fuiste forzosamente ¿Viste? Dios te empujó allí Y ahora te tienes que quedar aquí Porque vamos a orar Por los enfermos Claro que sí Porque sabemos Que somos portadores De avivamiento Usted es portador De avivamiento A donde quiera Que vaya de verdad Que el Espíritu Santo Se quiere manifestar Pero usted tiene que fluir ¿Ven? En el poder de Dios Y en la fe Que el Señor Le está hablando Por eso digo Que es Espíritu de fe Usted tiene el Espíritu Santo Por eso que usted Tiene que permitir Que Él fluya En el nombre de Jesús De Nazaret Deje que sea Dios Al que haga No es usted Es Dios En todo Siempre es el Señor Ahora yo quiero hacer Un llamado ¿Verdad? A todas esas personas Que Tienen un problema De salud Está enfermo Tiene una dolencia Ha batallado Con alguna situación En su cuerpo Yo le pido Que por favor Venga aquí adelante Mientras que los pastores Van tomando su lugar Como en el primer servicio En el nombre de Jesús Porque estamos hablando Que pedimos Y se nos da ¿Verdad que sí? Vamos a orar En el nombre de Jesús Creyendo Hoy es el día De salvación Hoy es el día De sanidad Hoy es el día De tu milagro En el nombre Del Señor Jesucristo Esto es una realidad No te quedes sentado Si hay alguna situación En tu cuerpo Ahí estás Batallando Con un dolor Un problema Allí Ven Ven Para que sea sano En el nombre De Jesús Nos estamos Ejercitando En esa fe Que Dios Hoy nos habla ¿Verdad que sí? La fe es hoy No lo dejes Para mañana No lo dejes Para el servicio Del miércoles O para otro día Cuando tengas ánimo No se trata Del ánimo Se trata Realmente De tener fe Fe En el nombre De Jesús De Nazaret Sé que hay montañas Tan altas Que No crees Escalar Un horizonte Tan lejano Que No crees escalar Puedes alcanzar Sin que la duda Y la decisión Son enemigos Que hay que derribar Levántate Con fe En el Estar Poder Para hoy Vencer Si puedes creer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Piensa que es así Aunque lo puedas ver No des lugar a duda Tan solo algo de fe Si puedes creer Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder No importa Nunca se va a hacer Que para ti Victoria no hay Una vez más Escucha Esta canción Atentamente Nosotros te la dedicamos En el nombre de Jesús Amén Sé que hay montañas Tan lejano No crees escalar Ni un horizonte Tan lejano No crees No crees Alcanzar Sé que la duda Y la indecisión Son enemigos Que hay que derribar Levántate 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 Con fe Que no puedas ver No des lugar a duda Tan solo algo de fe Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Piensa que es así Aunque lo puedas ver No des lugar a duda Tan solo algo de fe Solo cree Solo cree Oramos creyendo Que recibimos Si tú esperas La libertad Si tú esperas La sanidad Si tú esperas El milagro Solo Solo visualízalo Ahí donde estás Solo visualízate Contento Porque el Señor Te ha sanado Y tú Vas a ver Que hoy Vas a salir Contento De este lugar Por lo que Dios Se glorifica En tu vida Hoy El Señor Va a ser notorio Su nombre en ti En el nombre de Jesús Padre Tu palabra dice Que si dos o tres Se ponen de acuerdo En cualquier cosa Que pidan Esto será hecho Señor Oramos en el nombre De Jesús Por la sanidad De los cuerpos Oramos en la En el nombre de Jesús Porque si hay una Enfermedad física O una enfermedad Espiritual Esto desaparezca De los cuerpos En el nombre Poderoso de Jesús De Nazaret Señor Oramos para que Los hagas libre De todo azote En el poderoso Nombre de Jesús Declaramos tu palabra Señor Por la llaga De Jesucristo Los que creemos Hemos sido curados Señor Hemos sido curados Por la llaga De Jesucristo Hemos sido curados Así lo dice Tu palabra Por eso oramos Que esa palabra Se haga carne Esa palabra Se haga vida Esa palabra Traiga libertad En el nombre De Jesús De Nazaret A estas vidas Que hoy están Señor Delante de tu presencia Señor Tócalos Te lo pedimos Tócalos Y hazlo libre En el nombre Poderoso de Jesús Tu palabra dice Pondremos las manos Sobre los enfermos Y ellos sanarán Ahora mis hermanos Pastores Van a pasar adelante Y van a poner Sus manos Sobre estos cuerpos Señor Confírmanes tu nombre Jesús Como se lo confirmaste Al cojo de la hermosa Que lo hiciste Completamente sano En ese momento Señor Así sean Cada uno De mis hermanos En el nombre De Jesús Sanos Sanos En el nombre De Jesús Amén Adelante Pastores Sanos ¿Por qué? ¿Por qué? Si no es posible Si no es posible Que no es posible Por qué no es posible Que no es justo Si no es posible Si no es posible Por dar el milagro Dios tiene el poder No hay de que creer, si puedes creer.